... ...quizá uno de los mayores regalos de la plenitud... ...y uno de sus componentes más valiosos... ...sea la calma. Ninguna decisión buena se ha tomado en épocas de turbulencia... ...y ninguna sensación más perturbadora existe... ...que el salto al vacío. Sin embargo, los individuos plenos... ...cuando de verdad se encuentran en estado de gracia... ...viven en calma. La mayoría de las religiones ancestrales buscan la calma. La calma está presente en la sonrisa beatífica de Buda... ...y en las palabras de Jesucristo... ...ni paz os dejo, ni paz os doy. Diógenes Laercio, el historiador griego... ...cuenta una historia sobre el antiguo filósofo Pirrón de Ennis... ...sobre su asombrosa habilidad para mantener siempre la calma. Pirrón viajaba con sus discípulos en un barco... ...cuando se desató una pavorosa tormenta. Sus compañeros de viaje estaban aterrorizados... ...a merced de las enormes olas. Pero Pirrón no. Pirrón se fijó en un cerdito que comía apaciblemente en su pocilga... ...en una esquina, ignorante de las olas, de la tormenta... ...y del poco tiempo que le restaba en esta vida... ...porque si no fallecía en el naufragio moriría a manos del cocinero. El cerdo corría, pues, más peligro que Pirrón o sus compañeros de viaje... ...pero comía con dichosa ignorancia. Pirrón pensó que sería prudente que un hombre estuviera tan sereno... ...como el propio cerdo, ya que todos a bordo del barco... ...no tenían más control sobre la situación que aquel pacífico cochinito. Pirrón se refería así a la ataraxia. Un concepto crucial que, por desgracia, hemos dejado de valorar en el pensamiento moderno... ...pero que resultaba fundamental para las tres filosofías más poderosas del mundo antiguo. El escepticismo, el epicureísmo y el estoicismo. Cada una de estas tres filosofías helenísticas tenía una forma de alcanzar la ataraxia. Verán, estas filosofías brotaron en un contexto social y político muy parecido al nuestro. Muy peculiar. De gran incertidumbre y desazón. Alejandro Magno había conquistado gran parte del mundo conocido. Antes de los 30 años había adquirido títulos tan rimbombantes como... ...el Basileo de Macedonia, el Hegemón de Grecia, el Faraón de Egipto o el Señor de Asia. En ese momento, la influencia cultural griega estaba en su apogeo en el mundo mediterráneo... ...en Oriente Medio, en Asia Central. Sin embargo, Alejandro Magno había muerto repentinamente, con sólo 32 años... ...dejando huérfano a un gran imperio. Este se reescrebrajó entre sucesores que lucharon entre sí en las décadas siguientes. En el caos y el derramamiento de sangre que siguieron a la muerte de Alejandro... ...surgieron muchas escuelas de filosofía que buscaban... ...ayudar a las personas a alcanzar la plenitud de una forma u otra. Estas escuelas heredaron ideas de los titanes de la filosofía griega. Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero, al contrario que ellos, se centraron más en los beneficios prácticos... ...que la filosofía puede aportar a las personas de a pie. Por esa razón, la ataraxia es lo que tienen en común las tres principales filosofías helenísticas. El estado de ánimo es un objetivo para cualquiera que busque una sensación de equilibrio y calma. Especialmente en tiempos de incertidumbre y de crisis. Me gustaría que vieran este mosaico que se encuentra en la Casa del Fauno, en Pompeya... ...y que data del año 100 a.C. En él se ve al gran Alejandro Magno, con una mirada imperturbable, listo para la batalla. Esa mirada imperturbable es la ataraxia. La ataraxia se usaba a menudo en un contexto militar. Era el estado mental ideal para un soldado antes de enfrentarse a una batalla. El soldado no debe tener miedo, pero tampoco debe ser excesivamente valiente o mostrarse sediento de sangre. Una formación en ataraxia es lo que posiblemente contribuyó a que Grecia se convirtiera... ...en uno de los imperios más grandes jamás concebidos. Los griegos libraron batallas en formaciones compactas llamadas falanges. Trabajar en formaciones tan racionales requería una férrea disciplina mental. Los soldados más solitarios o los díscolos que rompían la disciplina... ...podían llegar a poner en jaque a toda la unidad. De ahí que la ataraxia, esa impasibilidad ante la incertidumbre... ...fue algo tan importante que se llegaba a entrenar en los gimnasios de los soldados. La ataraxia no es un estado definido positivamente como feliz o emocionado. Las filosofías helenísticas creían que era un estado de reposo, de serenidad. Es, en palabras de Pirrón, la ausencia de perturbación. La perturbación se presenta de muchas formas, no solo de miedo. Tanto el deseo como la ansiedad son contrarios a la ataraxia. Podemos desear algo que no podemos tener... ...o podemos estar estresados o tristes por la pérdida de algo que teníamos. Son ambas perturbaciones que desequilibran nuestra mente. Muchas personas pasan, por desgracia, gran parte de sus vidas perturbadas. Preocuparse por el dinero, la popularidad, estar estresado por el trabajo o por la vida familiar... ...puede llegar a consumirnos. El concepto de ataraxia fue utilizado por primera vez en un contexto filosófico por Pirrón de Elis... ...el del cerdito en el barco. Que fue fundador de la corriente escéptica. Supuestamente, Pirrón había desarrollado esas ideas aprendiendo de los filósofos indios... ...mientras bajaba con el ejército de Alejandro Magno, cuando conquistaban el este. Los escépticos que desarrollaron la filosofía de Pirrón... ...convirtieron la ataraxia en su obsesión personal. Para ellos, la ataraxia era el estado natural del ser humano. Cualquier desviación de él es debida a deseos o ansiedades artificiales... ...a tensiones o preocupaciones que nos formamos por los juicios erróneos. Los escépticos, como habrán adivinado por su nombre, practicaban la suspensión de todo juicio... ...precisamente para permanecer en un estado constante de ataraxia. Prácticamente nadie hoy renuncia a opinar sobre cualquier cosa, a indignarse por cualquier asunto... ...cuando el escepticismo es la forma más directa de alcanzar la paz. No formarse una opinión. No juzgar. Mostrar indiferencia entre las polémicas. Evitar corregir al contrario. Que te dé igual lo que el otro piense. Lo que los escépticos denominaban epojé. Algo que será un tema de un futuro vídeo. Todo eso trae inevitablemente consigo una enorme liberación de la ansiedad. En todos los casos de ansiedad, violencia, indignación, ira o desequilibrio... ...el escéptico argumentaría que usted ha emitido un juicio sobre lo que le molesta... ...por lo tanto, la causa fundamental de su perturbación... ...no son las cosas que están ahí fuera, sino sus opiniones. O sus deseos. Imagínese deseo infinito por poseer un bolso de Gucci de alguien que no puede comprarlo. Imagínese ese sufrimiento por tener que ahorrar esas horas perdidas mirando revistas. Esos ataques de ansiedad viendo los Instagrams de influencers que lo tienen. Ese buscar en el segunda mano a ver si alguien vende alguno. Esos desvelos. La base de ese deseo ardiente es la creencia de que es hermoso, pero... ...¿sobre qué base, preguntaría un escéptico, ha considerado usted que ese bolso de Gucci es hermoso? Es la opinión lo que le ha perturbado. Si consigues controlar esas opiniones y reducirlas a la nada... ...si consigues controlar esas opiniones... ...y reducirlas... ...realmente alcanzarás el estado de ataraxia. El concepto de ataraxia también salvó la filosofía más hedonista de la antigüedad. El epicurismo. Epicuro, su fundador, estaba convencido de que los seres humanos debían aspirar... ...a vivir en un estado perpetuo de placer. Si bien esto puede parecer una filosofía superficial de indulgencia o de codicia... ...en realidad es todo lo contrario gracias a la ataraxia. Fíjense bien en esta frase. El objetivo del epicurismo no es satisfacer sus deseos, sino cambiarlos. El hombre que disfruta de un vaso de agua obtendrá más placer en su vida... ...que un hombre que quiera disfrutar de vinos finos cada vez más caros. Nuestras necesidades, la sed, el hambre, son simples. Nuestros deseos, en cambio, son complejos, caprichosos, cambiantes. Si nuestras necesidades básicas fueran nuestros deseos... ...nos sentiríamos plenos todo el tiempo. Y por último, llegamos al estoicismo y por una buena razón. La ataraxia es el objetivo del escepticismo y juega un papel principal en el epicureísmo. El concepto es importante en el estoicismo, pero es más un subproducto de los objetivos de la doctrina... ...que un objetivo en sí mismo. A diferencia del escepticismo o del epicureísmo, que eran filosofías introvertidas... ...el objetivo del estoicismo es el arete, la virtud, la excelencia. Los estoicos defienden que los eventos están fuera de nuestro control, pero... ...nuestra respuesta a los eventos puede ser controlada con facilidad a poco que entrenemos. Si no nos damos cuenta de esto, nuestra racionalidad puede desaparecer... ...mientras nos sometemos a emociones negativas, como la ira, la amargura, el deseo, la tristeza o la lujuria. Asumir, interiorizar esto, proporciona al estoico un estado de apaceia. Esto suena como la palabra moderna apatía. Y por lo tanto no suena demasiado bien, pero se trata más del control emocional que de la indiferencia. El estado tranquilo de ataraxia sigue necesariamente a la apaceia. Es una consecuencia de ello. La historia de Pirrón en el barco es apropiada para el mundo moderno. Ahora más que nunca somos conscientes de que la humanidad en su conjunto está en un viaje azaroso. Y no siempre agradable por este planeta. Atravesamos nuestras tormentas a medida que pasan los años. Todos estamos pasando por una tormenta ahora. A menudo las cosas no saldrán como queremos, pero haríamos bien en permanecer serenos. Como lo hace el cerdito ignorante en una esquina del barco que está a punto de zozobrar. No porque seamos ignorantes y tampoco porque debamos serlo, sino más bien porque al domesticar nuestras mentes atribuladas, incluso cuando el mundo que nos rodea sea angustia, lograremos vidas más plenas para nosotros y para los que nos rodean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!